La reforma fiscal 2014 generó más daño que la reforma fiscal 2014 generó más daño que la reforma fiscal 2014. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran tendiente de la reforma fiscal 2014. La transparencia gubernamental continúa siendo el gran tendiente de la reforma fiscal 2014. Las leyes antilapados. Solo Necesitario, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos empezando Solo Negocio Radio con el espacio de Utec. En segundos y aquí por un error técnico se salió de la conexión Adriana Parada, pero se está conectando para empezar la presentación del día de hoy. Este día vamos a estar en entrevista con el maestro José Castañón, con quien vamos a estar platicando sobre el tema de tendencias e innovación para hacer negocios. Y bueno, pues vamos a pedirle a José que vaya ingresando a su pantalla. ¿Qué tal? Buen día a todos. Buenas tardes. Un gran gusto estar de invitado en este gran evento. No, gracias a ti, José. Voy a verificar qué pasa porque algo pasó aquí. Pero bueno, José, este es el espacio de Utec en el programa de Solo Negocio Radio. Transmitimos en el 1300 Amplit Modulada. Y bueno, pues estamos en esta transmisión también en lo que es nuestra noticia radio mexicana. 1300 es el fanpage de la estación de radio y en el fanpage de Solo Negocios. Y bueno, uno de los temas que regularmente lleva a cabo Utec es la temática de tecnología e innovación. Y bueno, pues en esta ocasión no es la excepción al invitarte y que en su caso, bueno, pues promueva esta temática, ¿no? Ahí está Adriana entrando. Y le cedo los micrófonos. Ahí está Adriana. Tienes el micrófono en mute, Adriana. Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, los dejo. Ya presento un poquito a José, pero si quieres dar la presentación más amplia, adelante. Excelente programa. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Pues bienvenidos, como todos los jueves, a este espacio de nuestro Solo Negocios Radio. El espacio que el licenciado Alejandro Sandoval, pues brinda a Utec BorderPlex. Y como cada jueves, pues les recuerdo, ¿verdad? Que Utec BorderPlex, pues es una, es la unión de varias instituciones educativas. A organizaciones civiles, a organizaciones civiles, empresas también, que en conjunto se encargan de hacer la promoción, la difusión de las tecnologías de la educación digital en los niños y jóvenes de nuestra región. Esto con el fin, pues de hacer nuestra población, nuestra juventud, pues una juventud más competitiva que tenga estas herramientas y estas habilidades para poder tener, pues, un mejor desempeño laboral, ¿verdad? Que sean, pues, que sean, pues, una fuente de atracción a la inversión y, pues, que nuestra región se vea de esta manera, pues, mejorada en este aspecto, ¿verdad? Porque si creamos y formamos a gente capacitada y con, pues, con más herramientas, pues, vamos a tener mayor riqueza en nuestra región, en nuestra ciudad, en nuestras familias. Y, pues, pues, como cada jueves, ustedes saben que presentamos a diferentes personajes importantes de nuestra ciudad. Y el día de hoy, pues, tenemos el gusto de tener en nuestro espacio a el señor José Castañón. Él, pues, tiene una amplia trayectoria en nuestra ciudad. Él es director del Comercio Exterior en CETEC, que es una agencia aduanal y de comercio exterior. También es fundador del CETEC, que es Capacitación en Negocios, Comercio Exterior y Aduanas. Ha sido coach de diferentes aduanas, ¿verdad? Consultor y capacitador, aparte es conferencista. Y, pues, ha tenido, pues, bastante trayectoria en este aspecto de capacitar hasta 14,700 asistentes, ¿verdad? A sus conferencias. Entonces, pues, tiene bastante experiencia en esta área. Pues, además, es creador y director de algunos eventos, de bastantes eventos, podría decirse, masivos de negocios y de labor social en el país. Como, por ejemplo, emprendiendo fuera de la caja. También ha sido líderes aduaneros. Pues, ha tenido un alto desempeño y, pues, actualmente participa como evaluador del Premio Nacional de Exportador AC en el 2016, 17, 18 y 19. También obtuvo el galardón entregado por el presidente de la República. Es una prevención muy importante en el país en materia de comercio exterior. Y, pues, su trayectoria de liderazgo, pues, en el área específicamente de aduanas y servicios, pues, le ha dado la participación, le ha abierto la puerta, ¿verdad?, a varias empresas y ha participado en la contratación y selección de más de 300 personas. Así es que también tiene bastante experiencia, ¿verdad?, en la selección de talentos. Y, pues, también se desempeña como docente en la división de posgrado de comercio internacional y comercio exterior. Es presidente del Colegio de Especialistas en Comercio Exterior. Es profesionista en administración aduanera, profesionista en comercio exterior. Tiene una maestría en comercio internacional y gestión aduanal. Y, pues, actualmente, pues, participa en... Tiene diplomados, participa en algunas notas y entrevistas periodísticas. Y, pues, ya no le quito más del tiempo para que nos pueda compartir el tema. Un tema muy importante que, pues, en nuestra región es parte vital, ¿verdad?, del comercio, del movimiento económico en nuestra región. Y el tema es tendencias e innovación para hacer negocios. Bienvenido, bienvenido, José. Gracias por acompañarnos en esta tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primeramente, envíale un gran saludo a todas las personas que nos están sintonizando. Además de agradecer el gran gesto de que hoy estemos como invitados. Canasintra, Juárez, un servidor relacionado con un tema no indispensable. Prácticamente un territorio, que es la tecnología, que es la innovación y hacia dónde está apuntando el futuro. Y, bueno, de antemano puedo decir que la pandemia pareciera que es algo que no habíamos imaginado. Lo hablo con el debido respeto a todas las personas que han enfermado y todos esos grandes héroes que han estado expuestos y tratando de apoyar. Pero en sí la pandemia era algo inimaginable y lo que viene siendo un efecto, cómo la pandemia vino a acelerar procesos de tecnología e innovación, sobre todo de tecnología, que no estaban previstos o simplemente llevaban un pulso de aceleración de a lo mejor entre cuatro y cinco años. Pero las mismas necesidades se están orientando a eso. Entonces, pues bueno, me gustaría dar inicio con hablar de algunos temas que traigo en el radar y que considero que son prácticamente, además de obligatorios, indispensables en cualquier negocio, que son las aplicaciones. Quisiera saber ahorita qué persona no tiene en su celular una aplicación. Es impresionante cómo inclusive algunos, bueno, nuestros padres tienen aplicaciones que el WhatsApp, inclusive aplicaciones hasta de filtros. Y pareciera que estamos viviendo también un momento histórico entre una fusión de generaciones entre lo que fueron las tecnologías análogas y las generaciones también de personas análogas a lo que son ahorita las tecnologías ya prácticamente completamente innovadoras. Entonces, las aplicaciones hoy en día cada vez agarran más relevancia, se hablan de varios, pues la historia en internet habla de algunos fundadores, de algunas especies de cómo fundaron. Pero en sí gran parte de esta tecnología fue Apple, fue liderazgo de Steve Jobs y en parte quienes impulsaron, así como fue el famoso iTunes o el iMusic, que ahorita en nuestro celular una aplicación puede ser desarrollada, es un pequeño programa, puede ser diseñada para, imagínense, o sea, ahorita lo que está generando la industria de los videojuegos en aplicaciones. Es impresionante cómo estas pequeñas aplicaciones, no nada más vamos a hablar o entender de lo que es Uber, de lo que es Uber Eats, de lo que puede ser aplicaciones como de paquetería, como las empresas DHL, las empresas UPS, de pedir una pizza, de Facebook, redes sociales, Instagram, Zoom, TikTok, todo esto, sino lo que está generando el desarrollo de nuevas clases, de nuevas capacitaciones, de nuevos desarrolladores. Ahorita hay muchos chavos, muchos chavos desarrollando ya su propio modelo de negocio de emprendedores en lo que son estas famosas apps. Sí, y estas apps, pues inicialmente las conocíamos como que era una calculadora, que era a lo mejor, pues pequeñas diseños de programación, que la verdad no tenían gran relevancia. Y hoy en día, este, todo lo que es servicios, todo lo que es la parte de logística, toda la parte comercial, la parte de negocios, de ventas, de cotizaciones, de tecnología, toda la parte de, inclusive, programas de consulta. Este, pareciera que ahorita, un negocio, un negocio que no cuenta con una aplicación, no quiere decir que ese negocio no está vendiendo, no quiere decir que ese negocio no está, este, no vaya a desaparecer. Ahorita, claro que todavía existe mucha tendencia, sobre todo algunos países que no están al 100% en este tipo de innovaciones, pues agarras el teléfono, los buscas en internet, los buscas en otros desarrolladores, pero sí, una app ahorita en cualquier negocio, y sobre todo un negocio de innovación y tecnología, es prácticamente obligada. Yo recuerdo hace muchos años, no poco, hace muchos años, cuando viajaba uno hasta mismo Chihuahua o en la misma, en la misma ciudad, Ciudad Juárez u otras ciudades, pues agarrabas el, el famoso mapa, ¿no? No sé si lo recuerdan, el famoso mapa que comprabas en, 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 en una tienda, en un centro comercial, y ahí en el mapa andabas buscando las calles y lo traías todo rayado, y luego siguió lo que fue el famoso, este, GPS, ese aparatito, que compramos y que pegábamos ahí, y que eran grandes, y de repente ya desapareció por completo ese aparato, que todavía se sirve para algunas, eh, 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 funciones, todos, no han desaparecido al 100% en Estados Unidos, todavía lo siguen usando a ciertos sectores de industria, pero ahora ya prácticamente es una aplicación, una aplicación con, con, este, inteligencia artificial, una aplicación con, con, este, con, con algoritmos, una aplicación con satélite que tú, te puede decir, tú te levantas y no es necesario decir, voy al trabajo, ya desarrolló, ya desarrolló esa herramienta, ya sea mapas de, de, de las diferentes telefonías celulares o del mismo Google o Google, ya desarrolla que a esa hora, en ese promedio, tú te vas al trabajo y ya te dice, cuál es el lugar, este, este, la ruta más cercana, si está el tráfico, este, calmado, si está, si, si vas a demorar, si hay lluvia, entonces, y todo esto es con la información que todos proporcionamos, este, los que han desarrollado este tipo, tipos de tecnología, pareciera que ellos sí saben lo que, definir lo que es la palabra administración, y básicamente administración es que todos los demás hagan el trabajo para ti, entonces, en pocas palabras, aunque estas empresas tienen desarrolladores, aunque estas empresas tienen presupuestos que tienen que invertir para ciertas tecnologías, pues nosotros somos esa base que les damos a ellos el contenido, es como, por ejemplo, pues, TikTok y Facebook y Facebook y todas estas redes sociales, nosotros somos los que proveemos los materiales para ellos. Ok, pues, muchas gracias, vamos a un corte y regresamos en un momento. Seguimos aquí en lo que es las redes sociales, podemos hacer algunos comentarios, ¿verdad?, de lo que estaba ahorita, pues sí, platicando sobre cómo ha evolucionado, ¿verdad?, todas estas herramientas, que utilizamos, bueno, principalmente, ¿verdad?, pues, las empresas, cómo, cómo ha ido evolucionando, apenas se podría decir que, que se ha popularizado más, por la pandemia, que nos ha forzado a toda la, si no es el 90%, pues, puede decirse que, que casi al 100%, ¿verdad?, porque ya cualquiera puede traer un celular con datos para, para conectarse, pero, si, apenas es como se ha democratizado más en este, en, por la necesidad, en este año del, del 2020, para la población en general, no sé si esté de acuerdo en eso. Sí, en efecto, y, y volvemos a lo mismo, hay ciertas tendencias en tecnología que desaparecen, y para mí las aplicaciones cada vez desarrollan más, y más, y más, y más, simplemente, un solo ejemplo, que son la industria de los videojuegos en las aplicaciones, lo que ha desarrollado en inversión de negocio ha sido impresionante, además, obviamente, de Uber Eats, de, de este, de, de Didi, de la tecnología ahora de, de estas aplicaciones para movernos, para hospedarnos, para hacer reservaciones, para volar, las aerolíneas, básicamente, a, a pasos agigantados, ni siquiera moderados, agigantados. Así es, y este, ha sido, pues, sí, una vorágine, ¿verdad?, que no hemos podido, y ni vamos a detener, porque la evolución, pues, es para eso, siempre para adaptarse, adaptarse lo mejor, de, de lo mejor, y, y seguir adelante, ¿verdad?, y es, y es que, nosotros, por ejemplo, ahí, en UTEC, ¿verdad?, cada, cada, cada organización que ofrece sus, sus servicios, su oferta educativa, pues, es, es la tendencia de crear innovación, que los chicos no sean solo usuarios de aplicaciones, sino que tienen ellos que ya ir creando. Eh, ya entramos aquí al aire, le damos gracias a Arturo Galarza, nuestro compañero en cabina, que nos hace el favor de apoyarnos en esta transmisión, y, eh, para la gente que quiera enviar algún mensaje o hacer alguna duda, puede comunicarse a los teléfonos 656-613-1113 o 656-281-2765. Y recuerden que pueden ver también esta transmisión en las redes sociales, eh, buscan solo negocios radio, ahí pueden encontrarlo, o también en la página de UTEC, en el Facebook de UTEC, es UTEC Border. Y continuamos aquí con nuestro compañero Jesús Castañón, donde nos está ampliando más, ¿verdad?, sobre este conocimiento de, de las tendencias, cómo va todo este movimiento tecnológico, hacia dónde vamos. Exacto, bueno, quisimos empezar un poquito ahí con hablar de las famosas apps o aplicaciones, que ya dimos a enterar cómo han estado evolucionando, cómo han creciendo, cómo se han monetizado, y cómo se han adaptado, se los mencionaba. Hoy hay gente de 70, de 75 años, de 65 años, y en estas aplicaciones yo me, yo me impresiono cómo han tenido adaptación, la misma gente que no está tan acostumbrado. Pero bueno, ahora vamos a, ahora vamos a hacer algo así que un viaje demasiado alterno, y me gustaría mucho hablar de lo que son las ciudades inteligentes o las Smart Cities. Estamos hablando ya, a lo mejor algo, como que nos subimos a un cohete y nos despegamos algo muy elevado, pero no quisiera dejar de hablar de esto. Lo que son las cosas, las, es importante las ciudades, los gobiernos, los gobiernos en general, le estén ajustando, y de hecho muchos gobiernos ya lo están haciendo, a lo que son las ciudades inteligentes. Básicamente esas ciudades donde todo, absolutamente todo va a estar conectado. Estamos hablando desde, este, van a ser tecnologías a otro nivel, donde la movilidad, donde la educación, donde lo que es este, las cuestiones, inclusive de lo que es el reciclaje, la vigilancia, lo que es las compras, lo que es el trabajo, lo que es absolutamente todo, va a estar de alguna manera conectado por tecnologías. ¿Qué quiere decir? Tú vas a ir a un trabajo, pues ya no va a ser necesario lo mejor tener un automóvil, porque va a haber un transporte con especificaciones muy, muy directas. ¿A qué horas va a pasar por ti? Va a pasar por ti. Algo así como si, no sé si recuerdas lo que eran las caricaturas, que de los, de los supersónicos, que bueno, este, les llamaban los Jetsons, pero ya sabe que de repente ahí los títulos aparecen como que el tren que se ponchó y la toalla del mojado. Pues bueno, este, en específicamente, lo que fueron estas caricaturas, lo que son las cosas, ya hace tantos años estos productores nos estaban diciendo lo que es bien, mi tecnología. Y estas ciudades básicamente van a ser completamente innovadoras. ¿Qué quiere decir? Todo va a estar, como lo mencionaba, va a estar conectado. ¿Y qué quiere decir esto? Pues básicamente, este, van a ser ciudades inteligentes donde el resultado cada vez va a ser cubrir las necesidades. Básicamente, también, la, la, el objetivo de lo que son las ciudades inteligentes o las Smart Cities, como se le conoce en gran parte del mundo, va a ser orientar nuestra vida a lo que es la sostenibilidad, ¿sí? Este, estamos hablando de que es importante, así como ahorita muchos gobiernos presupuestan nuevos gobiernos, presupuestan para lo que es la educación, para lo que es la infraestructura, para que lo que puede ser, este, otros, otros tipos de presupuestos muy, muy, este, designados. Pero yo creo que ahorita los nuevos gobernantes, inclusive los actuales, ya tienen que ir con esa tendencia a la innovación como ciudad, como país. Aunque la verdad y honestamente, pues hay muchos retos. A veces ni siquiera todavía se pueden cubrir los baches y ya estamos pensando en que tengamos naves, este, y que tengamos, este, semáforos. Pero lo mencionábamos, o sea, simplemente, este, y a lo mejor el tiempo nos va a alcanzar para hablar un poquito de los autos autónomos o de las nuevas plataformas de conducción autónomas. Pero les digo, básicamente, estas ciudades se van a convertir, van a tener sensores, van a tener información de Big Data, este, van a, vamos a tener robótica, vamos a tener energía solar, planificación, porque la intención es precisamente también apuntar gran parte de estas ciudades a lo que es, este, el cuidado del medio ambiente. Yo recuerdo hace muchos años, yo era en algún momento, pues, adolescente que jugaba a los videojuegos, era gamer, y había un juego que se llamaba Need for Speed, y me recuerdo mucho que ese videojuego, tú él seleccionabas un automóvil y automáticamente el automóvil se cargaba con unas líneas. No, no estamos a mucho de ya, los automóviles se vayan a cargar con ciertas tecnologías en la misma carretera o van a existir estaciones para que ya no vas a requerir gasolina, de hecho ya eso sucede, y que te vas a cargar el automóvil ya sea de manera solar, ya sea de manera, en ciertos puntos de recarga, donde las mismas carreteras o las calles van a tener las plataformas de Wi-Fi o de nuevas tecnologías como de conectividad. Ni siquiera sabemos si Wi-Fi, este, va a cambiar, porque hace mucho nos tocó la tecnología de Bluetooth, y la tecnología Bluetooth nos parecía impresionante. Yo me acuerdo que cuando nos ofreció el Bluetooth... Todos nos quedamos de lo sorprendido, abriamos la boca, porque eran tecnologías que jamás pensamos que pudieran, todo era cables, todo era una conectividad, y ahora ya estos aparatos telefónicos ya ni siquiera necesitas un cargador alámbrico, ya nada más inclusive lo pones en el automóvil, con algunos automóviles de modelo, o en un cargador inalámbrico. Igual lo sucede con los audífonos y otras cuestiones. Entonces, estas Smart Cities, ya muchos países las están adaptando, algunos, es más, inclusive Canadá va muy adelantado en este tema, con varios pilotos, con la empresa Google, también en Asia, Japón ya tenía parte de esto, donde ya varios países asiáticos y europeos están apuntando al futuro, donde todo esté conectado, o sea, donde tu vida va a ser más sencilla, donde tu vida va a ser más programada, y bueno, pudiéramos decir a lo mejor que qué aburrido, porque ya todo va a estar diseñado para que no hagamos nada, pero la realidad de las cosas es que también se trata de tener más calidad de vida, y tener más calidad de vida es, pues, evitar contaminación, evitar problemas, también el tema de seguridad. Yo viajé hace algunos años a algunos países de gira, y yo me sorprendí una ciudad donde no veía casi policías, y bueno, la situación es que me pregunta con la persona que fui a visitarme, decía, ¿has notado algo raro aquí? Y le digo, sí, casi no veo policías, casi no veo vigilantes, y me decía, exacto José, pero ¿qué es lo que has visto? Y le digo, pues hay muchas cámaras, dice, en efecto, las cámaras ya tienen mucha inteligencia, mucha programación, de tal manera que si alguien roba algo, se va detectando, la cámara capta rasgos faciales, movimientos, identidad, inclusive rápido capta a la persona, y es una manera rápida de actuar y de detener, por eso la gente tiene cuidado, porque las cámaras es donde más están. Entonces, es asombroso todo esto, todo esto es asombroso, inclusive mucha gente ya le está apostando a lo que son los lentes, todos estos lentes que van a tener la tecnología. Veíamos una película que era Terminator, y cómo el robot veía todo por medio de esta tecnología, y pues pareciera que eso está sucediendo. Entonces, ojalá cada vez más, y sobre todo en nuestro país, estén apuntando presupuestos y desarrollos, sobre todo los jóvenes, que traen más esta chispa, más esta innovación, porque las ciudades inteligentes o las Smart Cities ya deben empezar una secretaría, una dependencia, un líder empezar a decir, oye, ¿a dónde vamos? ¿Vamos a estar siempre en la era de la piedra? ¿Vamos a estar siempre en la era de los baches, de los topes, de todo esto? O ya vamos a pensar, decían que el problema se va a quitar cuando, de las carreteras que no están en condiciones, cuando entren los carros que vuelan, ¿verdad? O sea, decían en broma, no se preocupen, ya van a entrar los carros que vuelan, y pues ya no vamos a andar batallando tanto con la infraestructura, pero bueno, vamos apuntando a eso. Y realmente, bueno, con todas estas… Ah, bueno, ahorita vamos a un corte. Claro. Regresamos en un momento. Con estas innovaciones, ¿verdad? Parece que va a disminuir el trabajo, sin embargo, no pensamos que se va a incrementar, porque pues claro, se van a requerir nuevas legislaciones, ahí los abogados van a tener más trabajo para poder, pues sí, determinar, ¿verdad? Cuáles van a ser las reglas del juego en cuestión, pues sí, legal de todo tipo, ¿no? De transporte, de criminalidad, de medicina, etcétera. Igual, pues los médicos, ¿no? Que también van a tener que ya aprender cierto manejo de robots para poder realizar ciertas cirugías más específicas. No se diga los equipos diagnósticos, que son pues unos monstruos de robots que a lo mejor en un futuro pudiera reducirse ese tamaño, ¿no? Para ser más específicos. Entonces, siempre va a haber que si la calidad de vida va a aumentar, pues sí va a aumentar también la necesidad de estar creando más para poder controlar precisamente estas actividades. Sí, de hecho, una creencia que se tiene, y de esa creencia siempre va a existir en todas las etapas, en todas las etapas de la creación de la humanidad. Eso sucedió desde el invento de la revolución industrial, que cada vez mientras la tecnología supere la ficción o la tecnología esté innovando, se van a perder empleos. Primero, eso es inevitable. No olvidemos que el ritmo, pues demográficamente hablando, lleva una tendencia muy acelerada. Pero la realidad es que no es tanto que se pierdan empleos, que sí eso va a suceder, sino que más bien se van cambiando las especialidades. Simplemente, anteriormente, para nada existía una carrera de robótica. O sea, ¿quién iba a pensar que existía una carrera de robótica? ¿Quién iba a pensar que existía una carrera de desarrollo de software? ¿Quién iba a pensar que existía una carrera de desarrollo de aplicaciones, de desarrollo de mapeo, y ahora no? Entramos al aire, José. Estamos comentando, ¿verdad?, de cómo va a sufrir, está sufriendo ya una transformación la necesidad de crear nuevos empleos debido a que con la inteligencia artificial, con la automatización, con esta revolución industrial, pues van a cambiar, se van a transformar los empleos. Y para ello, pues claro, si va a haber nuevas profesiones, nuevos requerimientos para la industria, el comercio, los servicios, pues va a ser necesario que en las universidades ya se estén diseñando y que se estén implementando ya este tipo nuevo de carreras. Así es. Sí, bueno, vamos, como les decía, hicimos un cambio muy radical entre hablar de algo así súper pequeño, que es una aplicación, pequeño pero grande en lo que hace y lo que desarrolla, y luego de repente nos fuimos a las ciudades inteligentes, es que les puedo asegurar que mucha gente de la audiencia ni siquiera las traía en el mapeo, pero es algo que ya los gobiernos deben de estar apuntando, ya deben de estar apuntando a las ciudades, a cómo modernizarlas, a cómo estructurarlas. Yo lo mencionaba, he tenido la fortuna de viajar a algunas ciudades, inclusive aquí en nuestro país y a otras ciudades fuera, y de hecho tú vienes, por ejemplo, simplemente viajar, conocer o estar en aeropuertos que son una ciudad, como puede ser Japón, como puede ser Hong Kong, como puede ser China, que básicamente la tecnología que cuentan estos aeropuertos es como una ciudad. Pero bueno, vamos a hablar ahora del tema de lo que son las tecnologías autónomas. Es impresionante, y bueno, yo en lo personal, yo creo que todo cambio de tecnología e innovación ha sido obsesión, ha sido una obsesión de un líder. No específicamente vamos a hablar de un líder, me refiero a un líder en general. Siempre hay alguien, siempre hay alguien que tiene una visión de pasar a la historia, ser leyenda o construir algo para facilitar. Independientemente de las fortunas que hagan, independientemente de la creación de empleos, si las empresas estén a otro nivel, siempre hay un líder que tiene muy en claro que el mundo necesita algo diferente. Y cuando estos líderes se lo proponen, pues hacen estas cosas grandiosas, como lo que son hoy en día la tecnología autónoma. Esta tecnología autónoma que, por ejemplo, los automóviles Tesla, que bueno, ya venía a lo mejor desarrollándose algo distinto, pero simplemente ahorita hasta un automóvil de cierto modelo, no todos traen esta tecnología, un automóvil que puede ser un Toyota, un Honda, un Nissan, que tú vas manejando, pones, vas en carretera y simplemente detecta algo de riesgo el automóvil y te lo frena. Y te lo frena o tiene sensores. Sensores, es impresionante porque a lo mejor eso nada más lo veíamos anteriormente en autos a otro nivel, como puede ser un BMW, un Mercedes-Benz. Ya no. Eso lo pade la tecnología, que entre más la tecnología y la innovación, la tienen más usuarios, cuesta menos. Y eso costar menos, pues tenemos acceso más, ¿verdad? ¿A qué voy con esto? Estas tecnologías autónomas, ya no nada más estamos visualizando lo que van a ser los autos, que es lo que más se nos ha quedado grabado por la visión de Elon Musk, de estos autos autónomos Tesla, sino estamos hablando de drones, que espero ahorita en el último episodio hagamos un resumen muy rápido de ciertas tecnologías e innovación, pero estamos hablando desde drones, desde barcos, desde transporte, ya hay un transporte diseñado, un trailer, por así llamarle, que ya es autónomo. No, simplemente las leyes ahorita no permiten que 100% vaya el trailer solo, pero estos trailers traen sensores por donde quiera, cámaras donde quiera, que bueno, voy a hacer a lo mejor una pausa para un chiste muy pequeño, que a lo mejor ni siquiera nos va a causar risa, pero es bueno pensarlo. Hace poco decía alguien, oye, es tanta tecnología autónoma, que el trailer se va a ir solo de aquí a otra ciudad, dice, pero qué pasa si se poncha, o sea, quién no va a desponchar, verdad, o sea, quién va a ir, les digo, bueno, pues en teoría, yo creo que van a diseñar unas llantas que no se ponchen tan fácilmente, o que si se llegan a ponchar, pues puedan conducir todavía un tramo hasta llegar a otra situación, bueno, algo se les va a ocurrir, pero la realidad de las cosas es que todo lo que es el transporte autónomo, es impresionante y curiosamente, cada vez porque existe el transporte autónomo, estos automóviles, estos drones, yo me quedo impresionado como antes un dron, una batería, te servía 10 minutos, o sea, tú tenías un dron de los primeros modelos y 5, 10 minutos y se te descargaba. Antes ni siquiera podía, de la empresa, de la empresa lo que es Amazon, pero yo me asombro de la situación de cómo un dron ahora empieza a bajarse la batería y está lejos del usuario, o sea, de su control, y ese, en ese momento detecta esa situación de deficiencia de batería y regresa a donde está el usuario para que le cambien la batería, inclusive ya por ejemplo algunos drones ya va a haber estaciones en ciertas partes de la ciudad para que se carguen ahí mismo sin necesidad de cables. Entonces la tecnología de lo que es todo lo autónomo lo vamos a ver cada vez más, no se vayan a asustar, de repente si dicen, ay, ese carro va manejándose solo, este, si ya los caballos se manejan solos, pues qué más da un carro, qué más da un trailer, pero la realidad es que esto ya está sucediendo, y volvemos a lo mismo, quería tocar este punto de la tecnología autónoma, porque por lo regular siempre hay un líder que tiene esa visión, que tiene ese, obviamente una sola persona no va a construir todo esto, se integra por infinidad de ingenieros y otras especialidades, pero sí, sí quise tocar como este punto como la tecnología autónoma. Y es, es que ya, pues sí, precisamente hay muchos programas pilotos, ¿verdad? Para mejorar estos modelos y el funcionamiento, y como comentaba hace un momento, ¿verdad? Pues sí va a haber necesidad de otros profesionistas, que también intervengan para las regulaciones, y pues sí, para que se pueda hacer más extensivo este tipo de productos y de servicios. Así es, y bueno, volvemos a lo mismo, a lo mejor anteriormente un automóvil, o todavía en la actualidad autónomo, es muy alto, el costo muy elevado, este, pero no tardamos en que ya estas tecnologías y este tipo de automóviles sean más recurrentes, y tenga acceso la mayoría de la población, precisamente por lo que es el efecto de la oferta y la demanda. José, y aquí en nuestra ciudad, ya se han publicado en varias ocasiones, ¿verdad? que, 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 pues sí, la, la tendencia es de que Ciudad Fuera sea una ciudad inteligente. ¿Qué avances o cómo se está planeando que se realice esta, esta automatización, por decirlo así, de, de, de vigilancia, me imagino, cómo, cómo se está planeando? Bueno, quiero, este, eh, enfocarme más que nada en los progresos, en general. De entrada, eh, volvemos a lo mismo, en el tema anterior de las Smart Cities, hablábamos de la necesidad de que, el líder, el presidente, el gobierno, independientemente de cualquier nación, obviamente en nuestro país, pues es el que más nos preocupa, pero debe traer esa visión o al menos una de las secretarías. Pero, ¿a qué voy con esto? Eh, tiene que haber un plan estructurado de continuidad. El gran problema que se tiene en las ciudades, en los estados y en las naciones y en varios del mundo, y sobre todo en ocasiones en Latinoamérica, Sudamérica, es la falta de continuidad. ¿Qué quiere decir? A lo mejor llegó alguien con una iniciativa de empezar a implementar videovigilancia, empezar a implementar a lo mejor semáforos, este, inteligentes, porque hay semáforos inteligentes que están captando por medio de cámaras y están programando, pero volvemos a lo mismo, la gente se imagina que está ahí un ingeniero o un estudiante, este, ahí calculando y viendo, eso ya no existe. Y si existe, pues qué mal, ya existe lo que es la programación, el desarrollo de software, que es básicamente, son este, fórmulas, son algoritmos que todo eso ya lo tienen a otro nivel, y es el que hace esa función con el Big Data, o con toda la información. ¿A qué voy? Definitivamente yo creo que el reto que tenemos es la continuidad. ¿Qué quiere decir? Que los esquemas que maneja el gobierno, el estado, municipio, se le den continuidad. Si se hace un centro de tecnología o de este, de lo que es la inteligencia artificial, pues debe de haber continuidad para que los presupuestos continúen, continúen al grado de tener una ciudad con este, modalidades estructuradas, con seguridad estructurada, con este, con, con más fuentes de poder. O sea, hay países en el mundo que básicamente gran parte del, 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 del sostén de la economía es el desarrollo de software, el desarrollo de innovación. Entonces, imagínense que de aquí, de Ciudad Juárez, del estado de Chihuahua, se estén desarrollando este tipo de fomento, que ya se están haciendo algunos pasos muy interesantes. Yo he visto en especial este, no estamos aquí para hablar de temas políticos, pero específicamente de algunas administraciones recientes. He visto cómo se ha tenido esa visión de invertir, invertir, invertir en estos centros de, de innovación y tecnología, al grado de que estoy convencido que al rato de aquí va a salir una aplicación, va a salir una tecnología que cambia el mundo. Así debemos de pensar. O sea, que aquí de Juárez, que hay mucho talento, que hemos estado por muchos años en el liderazgo de la manufactura y en la parte industrial y en la parte del comercio exterior, pues también equilibremos y una parte sea lo manufactura, la industrial, los servicios y otra la tecnología. Sí, porque se tiene que aprovechar precisamente ese, esa expertise de que si ya dominamos precisamente la manufactura, bueno, ya, ya la dominamos. Ahora sí nos pasamos al siguiente nivel, no? Así es, es un modelo comprobado. Las empresas de cerveza o bueno, las empresas de bebidas alcohólicas no empezaron vendiendo bebidas alcohólicas, desarrollaban un producto al tener esta, este, esta materia prima indispensable, empezaron a desarrollar otros productos con esa misma materia que exportaban o vendían a nivel nacional, al grado de que ya se convirtieron en grandes exportadoras. Entonces volvemos a lo mismo. Yo creo que la clave es liderazgo y continuidad, que estos centros de innovación estén siempre blindados, que estén presupuestados. Este, aquí se ha hecho gran aportación y gran apoyo por parte de Microsoft. Aquí ya se tiene una sede de Microsoft liderada por, por, por personas de mucha experiencia. Entonces hay que aprovechar todo eso, todo eso, porque además de eso, en Ciudad Juárez existe mucho talento, no poco, mucho talento y, y jóvenes que quieren pues aportar, aportar. Los jóvenes ahora vienen diferente a nuestras generaciones. Ok, gracias José. Pues vamos a un corte y regresamos en un momento y recuerden que estamos aquí en Solo Negocios Radio. Seguimos aquí en, en redes sociales con José Castañón. Él es director de Canasintra, ¿verdad? Y pues con una amplia experiencia en, en capacitación, en, pues sí, en el coaching, ¿verdad? De empresas, sobre todo de, enfocado en lo que es la cuestión aduanal, ¿verdad? Y bueno, soy consejero de Canasintra, tenemos, eh, una, bueno, forma parte una, un presidente y a lo que es este también un secretario y un consejo y la directora que es la licenciada Liliana Alicón. Yo manejo lo que soy, soy consejero y aparte soy director de la parte de comercio exterior. Y bueno, este, en efecto, eh, comercio exterior está muy ligado a la innovación y tecnología. Prácticamente, este, los productos están avanzando a otro nivel. Lo que a lo mejor antes se podían producir por la incapacidad, porque no había tanta tecnología e innovación. Vamos a suponer mil carros al año, ahora ya se pueden producir cientos de miles de carros. Entonces, esto es precisamente el comercio exterior, siempre va a estar ligado a lo que es la innovación y tecnología. De hecho, en lo personal siempre he tenido una teoría, este, al nivel que crece la innovación en un producto, en ese mismo sentido nivel o muy parecido, debe de estar lo que es la innovación en las aduanas y la innovación en lo que es la logística que mueve estas mercancías. De lo contrario, pues va a haber un embudo, va a haber un filtro muy costoso. Sí, sí, así es, pues sí, el flujo, ¿verdad? El flujo para, para que llegue a su destino, todos estos productos, pues sí es muy importante la capacidad tecnológica que tengan las aduanas, y como comentaba, ¿verdad? O sea, hay que tener un bien definido ese, un plan estratégico para, para el desarrollo de este mismo sector, porque podría decirse que, que las aduanas es como un sector, ¿no? De distribución, no de distribución, pero sí, entra dentro de esa, de esa parte, y pues sí, la tecnología, ustedes la tienen que aprovechar al máximo, para el manejo de las, de las, de los productos. Así es, lo que son las cosas, este, no puedes tener modernidad en televisiones, en licuadoras, refrigeradores, es impresionante como un refrigerador ahora es un, un refrigerador inteligente, y ya te dices, si un producto se está dañando, está demasiado congelado, tiene, ya desde, ya hay refrigeradores que tienen una pantalla táctil, que desde ahí mismo puedes hacer tu compras, pedir un Uber, puedes tomarte, puedes ver ahí, este, recetas, anteriormente, veías un refrigerador que hacía hielitos, o salía el agua helada, y te emocionabas, eso era lo más emocionante que era nuestra vida, de, de, de llegar al hogar, o ya no, estos refrigeradores prácticamente, este, están a otro nivel, y bueno, muchas de estas tecnologías se desarrollan en Ciudad Juárez, no olvidemos que Ciudad Juárez, es el, es el, el onceavo, el, el, el onceavo, el lugar en exportaciones a nivel mundial, entonces, de aquí, de Juárez en específico, y del estado de Chihuahua, salen productos, completamente innovadores a todo el mundo, desde, máquinas para, o podadoras de césped, refrigeradores, este, lavadoras, todo esto. Sí, sí, pues es que, eh, ya, ya de, de la manufactura, ¿verdad? Que, pues sí, como ya se comentó, de tener esta amplia experiencia, introducir estas tecnologías para la producción, pero pues ahora viene otro, otro área que es, pues sí, la innovación, la creación, y por eso, pues invitamos a todos los chicos, padres de familia, estimulen a sus hijos, coméntenles, ¿verdad? De todos estos desarrollos, háganles ver, ¿verdad? Todo este desarrollo que, que ya existe para que ellos integren, y puedan participar, eh, tomando cursos, eh, pues siempre hay, siempre hay lugares en donde pueden ellos encontrar esta tecnología de manera accesible, y pues en UTECH tenemos un espacio para todos los chicos y jóvenes que quieran conocer más, aparte como comentaba ya José, eh, tenemos ya un centro de inteligencia artificial, pues desgraciadamente por el, por la pandemia, pues sí se ha visto un poco retrasada la actividad para, para los usuarios, sin embargo, pues tenemos la esperanza de que a fines o al último trimestre de este año se pueda ya abrir sus puertas para, para que los jóvenes hagan uso, para que los jóvenes hagan uso, ¿verdad? Hagan uso, se acerquen a, a la tecnología, aprendan más, constantemente, pues sí, se están impartiendo cursos de programación, para que los chicos, pues vayan adquiriendo más y más herramientas. Así es, los jóvenes tienen que comprender que la madera es la de hace 10 años, 1015, hay muchos jóvenes que lo tienen muy bien en claro, pero hay otros que no, entonces sí es algo que se tiene que considerar. Sí, hay un libro muy, a mí me divierte mucho cómo escribe Andrés Oppenheimer, no sé si le habrá tocado leer algún libro, para los, para los jóvenes de secundaria, preparatoria, que, que lo lean, hay varios libros, el de Sálvese Quien Pueda, es un, un libro que habla precisamente sobre, este, este cambio en las, en las trabajos, en las nuevas profesiones que, que se van a, a requerir, que ya se requieren desde, desde ya, y que estas generaciones que están ahorita en secundaria, y en preparatoria, ya tienen que ir viendo esas opciones, porque es lo que les va a tocar, eh, hay que cambiar precisamente el paradigma, este, de, de, pues sí, voy a ser contador, y voy a estar ahí con un programita, no, hay que ya ir, ir, irse adentrando, más en los, en los sistemas, porque, pues es la información que, que ellos van a estar alimentando, y que van a, a requerir, obtener, pues sí, datos, para poder, hacer todo su, su trabajo, ¿no? Sí, la tecnología no se va a detener, la innovación no se va a detener, claro que, van a empezar a existir leyes, que van a ir, equilibrando este punto, por ejemplo, una de las teorías de, un fundador de gran tecnología a nivel mundial, decía, mira, no tardamos en que se va a estructurar una ley, donde los robots van a pagar impuestos, porque cada vez hay más robots, supliendo la mano de obra de un humano, y pues un humano tributa, un humano, la empresa tributa, y pues va a haber un momento en que, pues la generación de empleos, va a disminuir, al disminuir la generación de empleos, pues va a disminuir los, los ingresos para los, para el gobierno, para el presupuesto, y decía un fundador de grandes tecnologías, pues bueno, lo que va a, va a, va a, va a ser, que si en efecto, volvemos a lo mismo, los gobiernos tienen que tener muy en claro, a donde va la tendencia, porque también la generación de empleos, va a empezar a verse afectada en naciones, donde no estén apuntando a la tecnología, y al futuro, va a tener grandes afectaciones, al grado de que pues van, los niveles de desempleo, se van a elevar, por una sencilla razón, porque los productos, se van a manufacturar, a comercializar, a vender, donde existen tecnologías, ¿sí? Simplemente en Amazon, en Seattle, hay una tienda, que eso ya no es nuevo, ya es de años, en Seattle, donde tú, por medio de una aplicación, tú agarras un producto, lo echas a la canasta, al carrito, agarras otro producto, sales, no tienes que pasar por medio de una caja, no tienes que pasar por medio de un pago electrónico, inclusive si tú metes el artículo, y lo sacas, este, ese artículo se descuenta, o sea, a ese nivel vamos, a ese nivel, deben de existir poco a poco, estas, ya hace unos meses, una tienda en Monterrey, le apuntaba a esta tecnología, y yo digo, qué bueno que hay personas que se aferran a esto, seguramente hay alguien que te dice, ¿para qué gastamos? ¿Para qué presupuestamos? Si no estamos preparados, pero siempre hay alguien que dice, es que no es una opción, vamos a hacerlo, y estas empresas son precisamente las que quiebran todo el modelo de negocio, y están a otros niveles. Sí, y este, pues, igual, invitar a los, a los chicos que vayan, pues, sí, ya viendo, ¿verdad? Viendo hacia adelante, de todas esta, esta revolución laboral, industrial, social, y, y, pues, es una transformación, tenemos que transformarnos para, para avanzar. Así es, pues, bueno, así rápidamente, ¿cuánto nos queda, perdón, de tiempo? Pues, siete minutos, aproximadamente seis, para poder despedirlos. Bien, pues, entonces, me voy a apurar un poquito, pero eso no quiere decir que voy a mermar la calidad de la presentación, para nada, pero me gustaría hablar de lo que, de las innovaciones que vienen en la manufactura, Sí, esa manufactura que anteriormente había un pedido, había una persona que levantaba por teléfono una orden, se le giraba una instrucción, todos esos modelos ya son muy, muy análogos, existen, sí, todavía, pero, básicamente, estamos hablando de que tú vas a comprar, actualmente hay empresas, yo tengo una impresora aquí a mi lado, derecho, que para ustedes es el izquierdo, creo, y, bueno, básicamente, se le empieza a acabar el tóner, tú ya tienes programado una orden de comprar. Necesito practicarlo de gestionar las finanzas a través de sus grupos, Laguna, Coahuila Sureste, Monterrey, Tampico, Chihuahua y Juárez, te invitamos este próximo martes 31 de agosto a las 5. Bien, perdón, es que se metió ahí una grabación, pero, básicamente, tú ya tienes todo por default, de tal manera que se va a acabar el tóner, no cuando se termina, sino con anterioridad, el tóner ya se va solicitando por medio de una aplicación o una página de internet con una instrucción, en ese momento no nada más estamos hablando de que te descuentan el dinero, pero toda una industria en una ciudad que prepara ese tóner, que manufactura ese tóner, se va elaborando, se va consolidando todas esas compras, este, al grado de que, pues, ya cuando se va a acabar el tóner, ya te llegó por paquetería ese tóner. Ese es un claro y solo ejemplo. Por ejemplo, cuando inició Hewlett Packard, en específicamente Harley Davidson, estas empresas que ya dijeron, tú diseña tu moto, tú diseña tu computadora, o sea, ya no, ya, ya rompe estereotipos de tal manera de que, inclusive ya ahorita hay automóviles que tú dices, entras a la página de ciertos modelos, y tú, y tú que ahí mismo seleccionas qué color quieres, que si lo quieres con esto y lo otro, y tú mismo estás diseñando. Eso hace la tecnología, también te, te da la invitación a que tú estés creando una experiencia, ¿sí? Por ejemplo, con esto de la tecnología de Zoom, de Google Meet, de este, de antes era WebEx, todavía existe WebEx, que es una excelente plataforma, Skype o Skype, como muchos le dicen, es impresionante cómo eso nada más lo veíamos en, en las series o películas de ciencia ficción. Este, pareciera que, por eso lo voy a retomar, siempre hay alguien que ve el futuro, siempre hay alguien que dijo, un día va a pasar esto, al menos este, eso comprende el liderazgo y sucede. Bueno, la manufactura está a pasos agigantados, empresas de, 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 de autoservicios actualmente, hay empresas de autoservicios que ahorita, este, tú, cuando ellos llegan a esos cargas o trailers de almacenes, de, para, para cubrir los almacenes, perdón, ya no es así como que, ah, llegué temprano, llegué tarde, de no, ya todo está tan sistematizado en tecnologías, que tú debes de llegar a una hora, se debe descargar a otra hora, y se debe colocar el anaquel a otra hora, por ejemplo, hay, hay empresas en Asia, y específicamente en Japón, yo me acuerdo que, que hay un modelo, no sé si todavía existen en ese nivel, pero estaba mucho la 7-Eleven, donde la logística no era esos grandes contenedores y trailers, eran pequeños, eran pequeños que, trailers, pequeñas unidades de, de, de transporte que, de, de, suplían en varios días las tiendas, o sea, la logística mueve mucho esto, pero bueno, vamos a hablar así rápidamente de los empleos del futuro, tienen indispensablemente los jóvenes, los jóvenes ahorita no se pueden quejar, los jóvenes tienen herramientas que jamás nosotros imaginamos tener, sí, y no lo digo obviamente con motivo de queja, de reclamo, lo digo con, con motivo de que, de que, este, superen las expectativas, ya muchos de los fuentes de empleo, ya van a desaparecer, se van a modificar, ya hay más vacantes, o, o carrera de lo que es, o empleos del análisis de información, del manejo de drones, ahorita hay una carrera, no sé si en, es en la Universidad de Nuevo México, porque nosotros tuvimos hace poco, una conferencia con, conferencistas de los drones, y hay una carrera, donde ya es de drones, de manejar drones, pareciera que eso es de jugar, no, los drones es un negocio, es una industria de negocio, más carreras de programación, de diseño, de software, de aplicaciones, de robótica, inclusive hasta cuestiones, ya de cada vez de más leyes, va a llegar un punto, donde los abogados, van a ser robots, o inteligencia artificial, el home office, como ha estado revolucionando, con la parte de la pandemia, es impresionante, yo puedo transmitir, desde la cocina, desde la primera recámara, desde la sala, desde el patio, simplemente pongo un fondo, y ya con eso es necesario, como si estuvieras en una oficina, es importante el home office, van a cambiar las tendencias, yo pues ahorita traigo este saco, ¿verdad? Soy de la generación chavo ruco, soy de la generación ya, chavo ruco, ¿y qué quiere decir? Pero ya los jóvenes ahora, ya van a una entrevista, y ya no es necesaria, ni siquiera tanta formalidad, yo recuerdo que por muchos años, de hecho, ahorita que en la mañana estuve, pues me puse mi corbata, porque estuve en un evento, pero ya las corbatas prácticamente, ahorita ya, pues muy pocas personas las usan, entonces, también cambia la tendencia, de estos estereotipos, de cómo ir a una entrevista, cómo elaborar, nosotros aquí en la oficina, en donde estoy transmitiendo, actualmente, nosotros tenemos afuera, unas, una, este, terraza, donde si las personas quieren salir, y trabajar afuera, al aire libre, este, en, en sillas, en mesas cómodas, salen, ya, ya no es eso de que, aquí te quieren oficina, sentado, este, no respires, trabaja, eso ya, ya desapareció, ya las personas tienen que estar a otro nivel, claro, verdad, también no hay que abusar, no, tampoco se trata de que estés afuera, y estés ahí, este, aprovechando todo, pero bueno, importante que los jóvenes vean esto. Pues, José, vemos que es bien entusiasta, y le agradecemos muchísimo, por acompañarnos en este programa, desgraciadamente, el tiempo se ha acabado, y agradecemos, al licenciado Sandoval, y a Solo Negocios, por este espacio, los esperamos la próxima semana, gracias. Gracias, un honor, un saludo a todos. Hasta luego, gracias. Agradecemos su atención, nos escuchamos de lunes a viernes, de 4 a 5 m, a través de Radio Mexicana, 1300 AM, contáctenos, correo electrónico, correo, arroba, solonegocios.mx, página de internet, www.solonegocios.mx, facebook, www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx, twitter, arroba, solonegocios, y recuerde, no es nada personal, son, solo negocios. un saludo. Ousein. Ousein.